Amigos y amigas de Rizaralda, queremos informarles que en el día de hoy la Autoridad Ambiental de Rizaralda ha tomado las siguientes decisiones en consonancia con la realidad climática que estamos viviendo en el territorio. La primera decisión que hemos tomado es precisamente la de restringir definitivamente la presencia de turistas y de actividades de turismo dentro de los parques, distritos y áreas protegidas por esta conservación como son los distintos parques y distritos de conservación. Bárbar Bremen, Otún Quimbaya, Ucumarí, Alto del Nudo, Las Marcadas, Las Hortencias, Guásimo, Alto del Buey, los valles de San Rafael, los valles de Santa Emilia, Gobia, las áreas de la sociedad civil. Para esos sitios queda totalmente prohibido el senderismo, los senderos peatonales y de bicicleta, los paseos de olla, actividades de alimentación al aire libre, actividad de avistamiento de cuevas y todo lo relacionado con esos menesteres. De igual manera, estamos prohibiendo las quemas de productos maderables como el carbón y se están suspendiendo los permisos o licencias para aprovechamientos forestales que se hacen con fuego. De igual manera, estamos lanzando una alerta sobre el manejo y vigilancia de la fauna en los territorios. Por esta época, podemos tener deshidratación de muchas de nuestras especies y es imperativo hacerle una vigilancia de control. Para ello, tenemos dispuestos veterinarios, biólogos y etólogos que estarán en los territorios para atender in situ esa fauna que pueda salir afectada. De igual manera, vamos a hacer mediciones permanentes de la calidad del aire que nos permita tomar decisiones con alcaldes y gobernador frente a posibles contaminación del aire que respiran los rizaraldenses. De igual manera, vamos a trabajar con las empresas prestadoras de servicios públicos, no solo para hacer una verificación dos veces a la semana del nivel de abatimiento de esas cuencas, sino para tener un control en la calidad de esa agua que consumen los rizaraldenses por posible agotamiento de la misma y la incapacidad de diluir sustancias que puedan convertirse en contaminantes. Por el momento, las cuencas que abastecen los acueductos comunitarios de las empresas de servicio público todavía no reportan agotamiento ni estrés hídrico. En el caso de Pereira, la macro cuenca de Lotún, de acuerdo a los análisis pormenorizados del último mes, encontramos que se ha mantenido estable y eso sumado a una buena cultura de uso de agua de los pereiranos, le damos tranquilidad a los moradores de esta comarca. Vamos a seguir informando día a día sobre decisiones que vamos tomando in situ. Decirle a la comunidad que necesitamos, entre todo, desarrollar una conciencia de protección y de cuidado de los recursos naturales. Saber que mantener estas condiciones excepcionales será una responsabilidad de todos los ciudadanos y no única y exclusivamente de las autoridades que están en la región. Quiero recordar nuevamente los números donde se pueden hacer las denuncias, alertas, quejas, oportunamente. El WhatsApp 315-660-1389. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!